nos encontramos en la región 247 donde en esta avenida en la entrada está llena de basura en cada esquina hoy un vecino nos va a dar su testimonio de la mala calidad la basura vemos que hay tenemos aquí pasaba acá la tercer día no ha habido nada no recogieron ahí enfrente cuando cayó el ciclo es el delta y recogieron unos árboles que están pero no recogieron basura por aquí esta que calle es? esta es novena privada los tules estamos cerca del? del tolito frente al tolito y luego la pesta la pesta es a basura? no no ya muchos vecinos como él tiene que no entrar por la lleva a tirar tiene problemas la va a tirar no se han unido para sacar la basura? es difícil que entre el camión o si entran? si si entran hasta acá también está todo bien ven hasta acá pero como le vuelvo a repetir tiene más de 8 días que no no viene algún llamado a la autoridad? pues que le puedo ver que estamos esperando que a ver que porque me dicen que en todos lados está igual y en varias colonias está lo mismo no? bueno quien recoja la basura como ve la calidad del servicio la autoridad que no hace nada? pues como le vuelvo a repetir de derecha para acá bajó el servicio completamente pues yo me imagino que también pues por lo que pasó o no tienen unidades quien sabe pues como ven amigos esta es la entrada novena de la colonia Los Tules y lo que vemos es que está lleno de basura acumulada de días como dice el testimonio del vecino más de 8 días que no pasa el camión de la basura y con eso nos despedimos amigos seguimos recorriendo las calles de Kaku muchas gracias nada ¡Suscríbete!